Hola mis chicas de Sexy Skins, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro video en nuestro canal de YouTube. El día de hoy les voy a mostrar cómo perder medidas en dos semanas. Es 100% real. ¿Sabías que el uso de nuestra faja por 8 horas consecutivas diarias hace que te sientas llena y sin apetito? De esta manera promueve la pérdida de peso ya que comes menos. Además, nuestras telas tienen algas marinas que te ayudarán a reducir la grasa localizada. Si combinas esta faja con 20 minutos de ejercicio diario, no solo reducirás medidas, sino que pierdes peso. Para tu almuerzo y cena, escoge solo una harina. Si por ejemplo vas a comer arroz, papa y plátano, escoge solo uno de los tres. De esta manera reducirás los carbohidratos que son uno de los que más hacen subirte peso y aumentar medidas. No olvides que lo más importante es tu proteína y tu ensalada. Cuando te vayas a servir tu comida, hazlo en un plato más pequeño de lo habitual, así estarás reduciendo tus porciones. Un truco adicional, tómate un vaso de agua antes de comer y verás que con menos comida estarás satisfecha. Entre comidas, bébete un té verde y díle no a las sodas. Te voy a encontrar un secreto. Cuando me levanto, me tomo un vaso de agua caliente con limón. Esto mejorará mi digestión y previene estreñimiento. Y te ayuda a eliminar las toxinas de tu cuerpo. Bueno mis hermosas, ahí les dejé mis secreticos. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Recuerden de suscribirse y que tenemos videos todos los jueves. ¡Chao!